Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar una máquina profesional para cortar protectores de pantalla para nuestro dispositivo. Esta máquina es de la compañía Lenzu. Esta es una compañía especializada en protectores de pantalla y muchas cosas más, como por ejemplo, cases, cargadores y más. Les voy a dejar aquí un pequeño video para que ustedes vean cómo están cortando un protector de pantalla para mi iPhone XR. Como ustedes están viendo, este es el proceso donde van a cortar lo que es el protector de pantalla para mi iPhone XR de esta manera. Ustedes verán qué bonito, qué profesional, qué fácil se ve en la forma que ellos hacen estos protectores de pantalla. Y lo bueno de esta marca es que estos protectores de pantalla son mucho más resistentes que esos protectores de cristal que nosotros siempre compramos. Así que más adelante les voy a dar más información acerca de esta máquina. Como ustedes ven, lo corta precisamente y es de verdad que se ve muy, muy profesional. Aquí como ustedes ven, lo están ya sacando porque ha sido cortado correctamente y como les dije al principio, este protector de pantalla que ustedes están viendo es especialmente para mi iPhone XR. Gracias a la compañía Lenzu por darme la oportunidad de mostrarle esta maravillosa máquina a ustedes. Gracias a la compañía Lenzu por darme la oportunidad de mostrarle esta maravillosa máquina a ustedes.